Ya llegó, ya llegó ¡Cuidado! Que te robe el corazón Ya llegó, ya llegó La que mira con pasión Ya llegó, ya llegó Que te sube la tensión Ya llegó, ya llegó ¡Qué gustito, qué dolor! ¡Que me voy, que me voy! ¡Que no aguante este calor! Baila, que baila con la cubotera Mueve la cintura, mueve la cadera Baila, que baila con la cubotera ¡Tres, dos, uno! Baila, que baila con la cubotera Arriba, pa' abajo, de cualquier manera Baila, que baila con la cubotera Su cuerpo se calienta ¡Ay, ay! ¡Baila, que baila con la cubotera! Mírame, mírame Por delante y por detrás Mírame, mírame No puedo ni aguantar Mírame, mírame ¡Que me voy a marear! ¡Sígueme, sígueme! ¡Que ya mismo voy para allá! Baila, que baila con la cubotera Mueve la cintura, mueve la cadera Baila, que baila con la cubotera ¡Tres, dos, uno! Baila, que baila con la cubotera Ponle la manito, ponle la pensiera Baila, que baila con la cubotera Menea la colita ¡Ay, ay! Menea la colita Pa' dentro y pa' fuera 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 Ya llegó, ya llegó La del ruego pizarro Ya llegó, ya llegó La del coco sabroso Ya llegó, ya llegó La locura que calor Cuidado, cuidado Que te roba el corazón Mírame, mírame Por donde estoy por detrás Mírame, mírame Que no puedo ni aguantar Mírame, mírame Que me voy a marear Sígueme, sígueme Que ya mismo voy para allá Baila que baila Con la cubotera Para arriba, para abajo De cualquier manera Baila que baila Con la cubotera Su cuerpo se calienta ¡Ay, ay! Baila que baila Con la cubotera Mueve la pintura Mueve la cadera Baila que baila Con la cubotera ¡Tres, dos, uno! Este es el baila De la cubotera Pecho pa'lante Pecho pa'lante Pecho pa'l fuera Este es el baila De la cubotera Polita pa'lante Polita pa'lante Polita pa'lante Este es el baila De la cubotera ¡Ay, ay, ay! Este es el baila De la cubotera Pecho pa'lante Pecho pa'lante Pecho pa'lante Este es el baila De la cubotera Polita pa'lante Polita pa'lante Este es el baila De la cubotera ¡Ay, ay, ay! Este es el baila De la cubotera Gracias por ver el video.